Mi guayasun miamu uu suyo shida aluntiva Si ane naite gaine piara pine mi va Nero no mi insa chilaroma mi gato Y ese pilaria ataneyeine yeme Oaneyeine piabe ni kumau na maane dangee jinuiye Mi wa na ba ba thama lai Mi wa chisun miamu uu suyo shida aluntiva Si ane naite gaine piara pine mi va Nero no mi insa chilaroma mi gato Y ese pilaria ataneyeine yeme Oaneyeine piabe ni kumau na maane dangee jinuiye Mi wa na ba ba thama lai Si ane na ba ba thama lai Si ane na ba ba thama lai Diya ma naucu pia mani ne piere uu suyo shida aluntiva Las nuestras, las nuestras nuestras líneas de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!